Hola que tal chicos, como estáis? Bienvenidos al capítulo número 8 de esta serie Pasar en el TLC de Sunset Harbor, en el que si la estáis siguiendo Bueno, espero que os esté gustando como lo estamos planteando todo Nada más cargar la partida, más o menos empiezo a ver el mapa en general Durante un par de minutillos antes de empezar a grabar Y bueno, me fijo en que cosas podemos plantear, que cosas podemos llevar a cabo en este capítulo Que cosas hacen falta, que problemas hay y tal para plantearlos Y me he encontrado de primeras con un problema bastante grave que hay que solucionar ya Primero, el tema de las basuras Tenemos problemas por aquí, vamos a poner la pausa en un momento Aunque lo está recogiendo ahora un poco las basuras Tenemos problemas por aquí y por aquí ya están solucionados Bueno, no sé, creo que en el capítulo anterior ya lo llegamos a plantear Poner más centros de reciclajes Ahora mismo el procesamiento de basuras está un poquito por debajo Así que como tenemos una caja bastante Estamos bastante saneados en el tema de las cuentas Y tenemos bastante dinero a día de hoy Vamos a intentar plantear otro Ay, lo he puesto de cualquier manera, perdón Que se me ha soltado el click Vamos a plantear otro centro de reciclaje por esta parte Y a lo mejor incluso la comisaría Podríamos dejarla por esta parte de aquí Y podríamos poner otro para intentar cubrir ya la demanda que hay De basura Vamos a ver como ha subido A ver como estamos ahora Nos vamos acercando más o menos a la zona amarilla Aunque todavía no estamos Pero de momento lo podemos dejar así Ya vemos que esta rotonda ya va teniendo un poquillo de saturación En ese sentido Bueno, vamos a ver como va funcionando poco a poco Y si vemos que el día de mañana tenemos más problemas Pues lo vamos cambiando Luego otro de los problemas es el tema de los muertos Se van acumulando un poquito por aquí Vamos a intentar plantear un nuevo cementerio en esta parte Y podemos por ejemplo hacerlo cerrando toda esta zona de aquí Y planteándolo como si fuera un gran parque Que luego alrededor se conglomere como una especie de parque Bueno, con algún parque así alrededor No infantil porque no pega mucho cerca de un cementerio Pero si podíamos plantearlo Por ejemplo Lo que es centrarlo Más o menos aquí Y hacer como Pues eso Rodearlo con un poquito Con parque normal Por ejemplo de este estilo Uno en cada esquina Y unirlo con senderos ¿Vale? Bien puedo por ejemplo Dejarlo planteado así Y luego fuera de cámara Unirlo Y decorarlo O si es una cosa que os gusta Bueno, puedo hacerlo dentro de cámara Que tampoco me importa Tampoco es una cosa que Que tarde muchísimo tiempo Pero bueno Me llevo un poquito de tiempo Porque tenemos más cosas que hacer Vamos a ver Tengo esto planteado Luego De momento lo podemos dejar así Y esta parte la puedo dejar Hecha en el siguiente O sea O fuera de cámara Y en el siguiente capítulo Ya más o menos os explico Como lo dejo planteado ¿Vale? Vale, más cosas Por esta parte de aquí Tenemos varios edificios Aquí planteados Que son nuevos del DLC Y sí que podíamos plantearlos Como por ejemplo El centro de día Que es un centro Donde la gente pueda Pueda acudir Pues eso Para en general Mejorar un poquito La salud Pues con entretenimiento Bueno Lo que viene siendo Un centro de mayores Pero para todo el mundo No solo para Para gente mayor ¿No? Y luego Lo que es El centro de salud infantil Que esto mejora la salud Desde que son pequeñitos ¿No? De los ciudadanos Entonces Vamos a intentar Dejar Vamos a dejarlo aquí Planteado En esta parte De aquí atrás Vamos a Hacerlo Con Pues con una carretera Que venga por aquí detrás Que tenga por ejemplo Nueve unidades Luego si eso Tiramos un poco de movie No hay problema Y aquí vamos a Desactivar un poco Los snaps Para que nos deje Actuar Por esta parte de aquí ¿Vale? Perfecto Lo dejamos ahí Más o menos Bien planteado Aquí Vamos a llevarlo Un poquito hacia atrás Y un poquito así ¿Vale? Y ahora Desactivamos movie Y lo unimos Con una curva Que puede venir Más o menos Por aquí Vamos a activar El road de anarchy Y vamos a intentar Unirlo ahí Vamos a desactivar Lo que es la colección Para que no nos Destroce el sendero Pero Le ha dado un poquito igual Bueno Pues vamos a crear Otra vez el sendero Por aquí detrás Es que estos pequeños Problemillas Al final de De movie Hay que irlo salvando Como se pueda Vamos a desactivar También el snap De punto Esto que vaya Por aquí Perfecto Y esto que se vaya Uniendo por aquí detrás Hasta terminar Aquí Como luego los senderos Se van uniendo Entre ellos ¿Vale? Aunque no haga Snap directamente No pasa absolutamente nada Vamos a dejar activos Tanto el snap De punto Como Como el evitar colisiones Porque luego Cuando ponemos Edificios encima de árboles Se nos quedan ahí Plantados en medio Y no queremos eso Bueno Vamos a Plantear aquí Justo en medio En la parte de atrás El centro de día Y con movie Vamos a intentar Acoprarlo A este frontal Y luego Girarlo un poquito ¿Vale? Más o menos Por esa zona de ahí Que está justo en medio ¿Vale? Perfecto Aunque está un poquito Descuadrado Con lo que es La esquina esta Pero bueno Eso tampoco Es una cosa Que me preocupe En exceso O bien podíamos Por ejemplo Vamos a ver Si lo tiramos Por ejemplo A esta parte de aquí Y aquí planteamos El centro de salud infantil Yo creo que es una cosa Que me agrada Bastante más Vamos a llevarlo aquí ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? A ver Movie Control Z ¿Me lo has guardado? Vale Perfecto Llévamelo Esto aquí Y ahora con el movie Te giro Y te pego A lo que es ahí La acera ¿Vale? Vale Pues por aquí Lo tenemos planteado Perdón Tengo ahí algo pillado Y aquí en esta parte Vamos a poner Pues por ejemplo Podríamos poner ahí En ese lateral Como una especie De parking ¿Vale? Y aquí vamos a poner El centro de salud infantil Y esta parte de aquí Esta carretera La vamos a unir directamente Activando los snaps Y con una recta Lo vamos a llevar Hasta el lía El fondo Y en esta parte Lo unimos ahí al fondo Vale Perfecto Vamos a poner un parking Para que la gente Que vaya al centro del lía Y al centro Y al centro De salud infantil Pueda aparcar fácilmente Este Por los pelos Pilla Pero no No va a valer Este es demasiado grande Este aquí también Este es demasiado pequeño A ver alguno Que nos cuadre Más o menos Por esa parte de ahí Este también Nos cuadra bien Este es demasiado grande Vale Pues vamos a poner este Que tiene así Arbolitos Y que tiene como una presencia Un poquito más Pues eso Un poquito mejor Y este por ejemplo Lo podemos pegar Ahí Que si se nos monta Un poquito Pues mira Podemos con el móvil Llevarlo un poquito Hacia afuera Y más o menos Ahí lo tenemos Bien plateado Vale Perfecto Pues luego La parte de atrás Bien la podíamos unir Por ejemplo Con un Camino peatonal Por ejemplo De este Arbolitos Que no tanto nos gusta Y vamos a desactivar Los snaps Vamos a llevarlo Por aquí Por la parte del fondo Vale Perfecto Y lo llevamos Por ejemplo Con una curva A ver Bueno Vamos a intentar Vamos a intentar Hacerlo De la manera Que menos afecte Vale Vamos a intentar Llevarlo hasta esta esquina De aquí Recto Y luego lo vamos a rellenar Más o menos Con 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 árbol Con árboles Y luego esto Lo llevamos hasta ahí Hasta la acera Vale Perfecto Y luego de aquí Pues por ejemplo Podemos llevar Uno hasta aquí Y otra unión Hasta aquí Para que la gente Pueda acceder a él Esto que es Lo que nos toca Pues primero Vamos a darle Un poquito de agua A toda esta gente Para que no se queje Vale Lo llevamos por aquí Lo llevamos por aquí Tengo desactivado Los snaps Lo sé Y esto Lo una aquí Vale Perfecto Y ahora pues Toda esta parte La vamos a intentar Decorar un poquito Pues con algún arbolito O alguna cosita así Para rellenar un poquito El espacio Pues por ejemplo Algo así por aquí De vegetación Por aquí Esto un poquito más Que es un poquito más Pequeñito Esto por aquí Esta parte de aquí dentro A ver alguna Que sea un poquito Más pequeña Vale Y esto por aquí Vale Perfecto Y ahora Pues vamos a intentar Pues eso Decorarlo con algún arbolito Vamos a ver Con algún seto Por aquí Los setos Los podemos llevar Por ejemplo Con una línea Que esto Si que me parece Que decora bastante Vamos a bajar La distancia Entre ellos Vamos a ponerlo A cuatro metros Vale Perfecto Lo llevamos por aquí Por aquí Y vamos a hacer ahora Una curva Que vaya dibujando Todo esto Hasta aquí Vale Perfecto Llevamos esto Por aquí Esto lo llevamos Hasta aquí Al fondo Y esto lo llevamos Hasta aquí Al fondo Vale Perfecto Y esta parte De aquí La llenamos Exactamente De la misma manera De la misma manera Vale Incluso por esta parte De aquí También Me gustaría Aparte de los árboles Que tienen Que tienen El mismo sendero Vale Poner unos pocos Setos Por esa parte Y por esta parte Por este lateral Del centro También No estaría mal Ponerlos Vale Y ahora Vamos a intentar Pues poner Algún árbol Suelto Que haga un poquito De Pues eso De Vamos a intentar Que haga un poquito De cuerpo Lo vamos a poner Por ejemplo De este también Que son así Un poquito más grandes Vale Esto por aquí Otro por aquí En el lateral Otros dos Uno más grande Y otro más pequeño Y yo creo que por ahí Podríamos tenerlo Ya solo nos falta Esta parte de aquí Que la llenamos Con algún arbolito Así pequeño Alguno así Un poquito más grande Y este ya Para darle El cuerpo final Pues por ejemplo Podemos rematarlo así Vale Perfecto Bueno Tenemos problemas Con la producción De luz Entonces Tenemos varias opciones Ya tenemos Las centrales Geotérmicas Desactivadas Que Sería una buena opción Para poder instalar Aunque podíamos Seguir tirando Un poquito Pero esto es Pan para hoy Y hambre para mañana Entonces Bueno Vamos a intentar Plantear otra por ahí Vamos a ver Como sube Vamos a menos La producción Nos puede dar Un poquito de oxígeno Pero vamos Podríamos ir planteando Ya O Por esta parte de aquí Como una Una zona más de Esto lo podíamos Reservar Para la zona De tratamiento De aguas Y a lo mejor En esta parte De aquí Plantear A ver Cuanto tienen De largo Las centrales Geotérmicas Si por aquí Nos puede caber Bueno Nos cabe Pues justo Por esa parte De ahí Tampoco me desagrada Podemos dejarlo Planteado por ahí De hecho Podemos plantear Otra Porque dinero Tenemos suficiente A ver Cuanto nos sube Ahora Vamos a ver Vale Por ahí Tenemos Tiempo de sobra Y vamos a dejarlo Por ahí puesto Recibimos 12.000 euros A la semana Que es Una cantidad De dinero Brutal Con lo cual No nos importa Que nos suba Un poquito El presupuesto Que nos estamos Gastando un poquito Más de lo normal El presupuesto De mantenimiento De carreteras Vamos a subirlo Un 80% Porque seguro Que están Un poquito Dejados De la mano De Dios Así que Bueno Ya vemos Como se van Amontonando Un poquito En esta rotonda Y he estado Mirando también Antes de empezar El capítulo Que podíamos Plantear Una entrada Por la autopista Por esta parte De aquí Porque si me gustaría Que en esta zona Al otro lado De la autopista Toda esta parte De aquí De la isla Lo podíamos plantear Por aquí Con una zona De Como decirlo De De industria Agrícola Porque Mirando el mapa Está todo pintado De recursos Pero toda esta parte De aquí Está pintado Con zona verde Con lo cual Podríamos poner Toda esta parte En vez de dejar O sea Por un lado Dejar de Tirar ya De industria pesada Para Para la zona Para la demanda Industrial Y por ejemplo Ir planteando Algunas oficinas Para ir sofocando Esa parte Pero luego Por esta parte Dejar Empezar a tirar Un poquito De Industria Agrícola Y que se Vaya Desahogando Un poquito Lo que es El tráfico En esta Única Entrada De la autopista Y crear Otra Entrada Por esta Por esta Parte De aquí Perdón Así que Bueno Vamos a ir Poco a poco Tampoco nos vamos a agobiar De hecho Podríamos ir Creando Ciertas cosas O ciertos temas Que tengamos pendientes Simplemente poniendo La pausa Para que Que no vaya Creciendo Al ritmo Tan alto El tema Del dinero Y Y bueno Lo podemos ir planteando Esto lo vamos a dejar Ya Para yo hacerlo Fuera de cámara Tampoco os voy a tostar Mucho con esa cosa Si que Podríamos poner Por ejemplo Árboles También Entre medias De estas zonas De oficinas Y estas zonas Comerciales Para darle un poquito Del dibujo Ahí entre medias Y bueno Ya podríamos ir planteando Por ejemplo Para que se fuera Desahogando un poquito La demanda industrial Podríamos ir poniendo Por aquí Una entrada En esta zona Con Para irlo ya Habilitando ¿Vale? Una entrada por aquí Y otra Salida por aquí El hecho de que Den la vuelta En la rotonda final Tampoco es una cosa Que me preocupe mucho Porque bueno Se dan un poquito Más de paseo De lo normal Pero tampoco Quiero que se sature Esta rotonda ¿No? Ni que den la vuelta Antes O sea que Vamos a irlo haciendo De una manera Un poquito más Paulatina Antes había aquí Una especie De atasquillo Pero ya veo Que se ha solucionado Un poquito Así que vamos a intentar Pues actualizar Todas estas calles Que fuimos Poniendo En el capítulo anterior ¿Vale? Las vamos a ir Actualizando todas Esto de la zona De en medio Lo vamos a borrar Esto y esto Y con el move it Vamos a activar El auto snap Vamos a dejar puesta Así la curva Perfecto Por esta parte Y por esta Aquí hace un pequeño Gliss Que vamos a quitar El snap Para intentar Suavizarlo ¿Vale? Y vamos a actualizar Toda esta avenida Con carril de Con una carretera De tres carriles Para cada sentido Como lo tenemos Planteado En En Toda esta zona O sea En toda la ciudad Perdón Esta parte por aquí Esta parte por aquí Vale Y ahora En esta rotonda Pues igual Vamos a plantearlo Con Una carretera De tres carriles Y estas dos Una de entrada Y otra de salida Perfecto Activamos el movil Con el auto snap Hacemos las dos curvas Y ahora Corregimos En el snap Activado Un poquito Hacia afuera Y un poquito Hacia afuera Para que se corrija Ese fallo Ese fallo Gráfico Esta Rotonda De momento No la vamos a A decorar Igual que estas Porque Vamos a ir Viendo como va Desarrollándose Esta ciudad Por esta parte De aquí Y Por aquí Pues vamos a ir Planteando exactamente Igual que Que la otra parte Vamos a ir poniendo El carril bici Porque queremos que Se fomente el ciclismo Y que la gente Coja su bici Y se pueda transportar En la medida de lo posible Con la bicicleta De un lado a otro De la ciudad Y vamos a ir cambiando Todo esto Esto por aquí Vale Planteamos más Por esta parte De aquí arriba Y vamos a dejar Todo cambiado Y vamos a ir planteando Ya Las siguientes zonas De oficinas Para que la demanda Industrial Nos baje Porque esta Pues casi al tope Así que Bueno pues Teniendo esto puesto Como lo podemos hacer Pues por ejemplo Podemos plantear Más comercio De alta densidad Como hemos hecho En anteriores Por esta parte De aquí Vale Vamos a dibujar Todo esto Esto de aquí También Y en esta parte De fuera Vamos a ir poniendo Pues Oficinas Por esa parte Podemos incluso Ceñirnos un poquito Más A esta parte Incluso Mira Esta avenida Lo más Perdón que me salte De otra cosa Pero Esta avenida Aquí Lo más natural Es que Ya que es una carretera Tipo autopista Es que tenga Barreras de sonido Entonces Vamos a coger La carretera De dos carriles Que es esta Con barreras de sonido Puestas Y las vamos a poner En este sentido Hasta la zona final Hasta esta parte De aquí Hasta la incorporación Y esta parte De bajada Exactamente igual Así de esa manera Si nos ceñimos A esta A esta parte De aquí Con alguna Manzana más Vemos Si nos ponemos Arras de Arras de Suelo Que más o menos Que afecte Lo menos posible A lo que son Las Pues las zonas De población cercana ¿No? Vale Pues Vamos a ver Vamos a plantear Pues alguna Manzana más Por aquí Vamos a activar Todos los snaps Vale Estas manzanas Son de 20 Pues vamos a hacer 20 por aquí 16 por ejemplo Y que se una ahí Como una especie De paralela Y esto por ejemplo Que venga hasta aquí Y hasta aquí abajo Vale Y todo esto También lo podemos Seguir uniendo Con más oficinas Vale Perfecto Pues ahora que Tenemos que Esto es de la Zona Comercial De antes Vale Nos cargamos Todas estas Tuberías Que vienen hasta aquí Perfecto Y vamos a intentar Dibujar ¿Por qué me Tuerces por ahí? No lo entiendo Vamos a intentar Hacer esta Subida recta Vale Esta de aquí Vamos a llevarlo Vamos a llevarlo hasta ahí Luego unimos hasta aquí Unimos hasta aquí Y unimos hasta aquí Vale Esto Tiramos aquí La zona de subida Y aquí Unimos como podemos Vale Perfecto Pues esta parte unimos Esta parte unimos De subida Y aquí Pues podemos unir Por ejemplo Por esta parte De en medio No Vamos a unir Cada una de las calles Tampoco nos cuesta Unimos por esta parte De aquí Y unimos Por esta parte De aquí Quítame la guía Para vías Por favor Que no hacen más Que Joderme No Incluso Quítame Quítame todos los snaps Unimos ahí Y unimos ahí Vale Perfecto Vale Pues ya lo tenemos Todo unido Vamos a Coger Vamos a Traer una conexión De luz A esta parte Vamos a traer Por aquí El poste de luz Vale Cruzamos La avenida Y nos podemos Unir directamente A esa parte de ahí Vale Pues podemos Poner la pausa Y así directamente Ya se van creando Todas las Todas las zonas Que hemos Dibujado antes Bueno Que más cosas Tenemos planteadas Vamos a intentar Hacer aquí Mientras va creciendo Toda esta parte De aquí Vamos a ir Planteando Lo que es La rotonda En esta parte Para la zona Industrial Que me parece Bastante Bastante Necesario Entonces A ver como Lo podemos unir Bien la podemos Zañir A esta parte De aquí Para que luego Se conecte directamente A esta rotonda Vale De hecho Podríamos tirar Una guía Que tampoco Nos afecte mucho Nos podemos tirar Una guía En un ángulo De 90 grados Hasta esta parte De aquí Y así nos indica Más o menos El punto medio En el que poder Conectarnos Vale Pues anda por ahí Más o menos Vale Entonces A ver como Lo podemos plantear Vamos a hacer El camino Este Vamos a desactivar Todos los snaps Y directamente El snap De punto También Y nos vamos A intentar Ver Una rotonda De 8 Puede estar Bien Más o menos Si Pues por esta parte Vamos a intentar Plantearla No Vamos a intentar Hacerlo Como tenemos O sea Como tenemos Activado O desactivado Mejor dicho Lo del tema De las colisiones Vamos a intentar Dejarlo Planteado Por esta parte De aquí Más o menos 8 Estas Estas Como de las Rotondas Más difíciles Que me Puedo llegar A plantear Vale Estas Que están Aquí Como encima De la autopista Vamos a intentar Bajarnos Como Vale 8 Unidades Vamos a intentar Borrar Esto Vale Y se nos ha ido Todo el carajo Me cago en la leche Bueno Pues voy a hacerlo Más o menos A ojo Pero que caiga Más o menos Por ahí Vale Vamos a hacerlo así 8 metros O sea 8 unidades Por ahí Vamos a activar Todos los snaps Vale Para que esta parte De abajo Si que nos haga Respetando Lo que son Las unidades Que tenemos Aquí lo volvemos A desactivar Otra vez Pues vamos Por ahí Más o menos Y que esté Ceñido Más o menos Por ahí Vale Lo volvemos A activar Todo Otra vez 8 unidades Venimos hasta aquí Y de aquí Nos unimos ahí Bueno Nos ha quedado Un poquito Como un huevo Pero con Muy vital Rescate Por favor Vamos a intentar Hacerlo Un poquito Lo más Redonda posible Vale Pues por ahí Más o menos Para andar Me gusta Me gusta Como ha quedado Vale Esta guía Nos la podemos cargar Perfecto Mira Ya vemos que Hay coches Circulando ya Por esta avenida Perfecto Y nos falta agua ¿Por qué? Porque no lo he conectado Perdón Joder Que fallo Más tonto De verdad Vamos a intentar Venir por aquí Por debajo De la avenida Vale Y esto lo llevamos Por ahí recto Y aquí hacemos Otra conexión Aquí Otra conexión Bueno Pues menos mal Que nos hemos venido A echar un vistazo Porque si no Se nos iba Todo el carajo Bueno Pues ya tenemos Planteada aquí La rotonda Que la podemos poner Como todas las que Estamos haciendo hasta ahora Con una carretera De tres carriles En un único sentido Como no puede ser De otra manera En una rotonda Vale Perfecto Vemos que tiene Algún fallito Por aquí Que bien lo podemos Corregir Más o menos Por ahí Más o menos Por ahí Bueno Tampoco nos vamos A poner Quisquillos Así que Yo creo que Con eso Nos puede servir Vale Y entonces Vamos a activar Street Slope Y Vamos a desactivar Moved Más o menos Vamos a tirar Por ejemplo Pues que se yo Por ejemplo Hemos subido 8 metros Pues por ejemplo 11 unidades Me parece bien Que suban A 8 metros Y se conecte Por esa parte De ahí Vale En esta parte Pulsamos tecla Inicio Volvemos a hacer Otra vez 11 unidades Subimos a 8 metros Vale Y nos conectamos A esta parte De aquí Luego ya corregimos Esa pequeña curva Y en esta parte Ojo Que Ojo Que luego Tenemos que hacer La conexión Como buenamente Podamos Quiero decir Que tampoco Se nos puede Ir ahí Vamos a desactivar La guía Para vías 10 11 Vale Por ahí Me convence 8 metros Vale Nos conectamos Ahí al nodo Y aquí Con el tecla De inicio Y así que Aquí si que Podríamos activar La guía Para vías A ver si nos aparece Por aquí Vale Perfecto 11 unidades No Vamos a desactivarla Y lo vamos a hacer Un poquito a ojo Eh Porque no quiero que No quiero que Haga una ahí Como una especie De recta extraña Vale Más o menos Estamos por aquí Hacemos 11 unidades Subimos a 8 metros 8 metros por ahí Y se vuelve a conectar Otra vez aquí Vale Pues por ahí Lo podríamos tener Lo que pasa Que esto ahora En vez de ser De 3 carriles Evidentemente Vamos a hacer Una especie De incorporación Un carril de incorporación Con un solo carril De momento Va a soportar Muy poco tráfico Vale Esto por aquí Y corregimos Levemente Este pequeño defecto Esta pequeña curva Vale Por ahí Más o menos Y aquí por ejemplo Pues podemos Meterlo un poquito Para adentro Para que haga Ese pequeño Desperfecto Que tenía antes Para ahora Corregirlo Vale Aquí no sé Si vamos a tener Espacio Para poder Unirnos Con una pequeña curva Vale Luego lo corregimos Y en este punto Más o menos Pues nos unimos ahí Perfecto Y esto Podemos hacer Así Una curva Vale Y esto por aquí Perfecto Este Árbol No pega Absolutamente Nada por ahí Incluso Mira Vamos a hacer una cosa Sé que me estoy Extendiendo bastante Con este tipo De conexiones Y la verdad Que A lo mejor Os puede resultar Incluso Un poco Aburrido Pero También Yo creo que es un poco Necesario Sobre todo Al principio El Exponer este tipo De problemas Estos Los voy a cargar Que son enormes Para que vosotros Más o menos Veáis el funcionamiento Y como se pueden plantear Y luego ya Cuando se planteen Más incorporaciones O más rotondas De este estilo Pues a lo mejor Ya hacerlas Fuera de cámara Pero yo creo que De momento Al principio Son Más necesarias De hacer Vale Pues en esta parte Vamos a hacer lo mismo Vamos a juntarlo Un poquito más A lo que es La carretera Y tenerlo un poquito Más ceñido Por ahí Esto lo vamos a subir Un poquito más Vale Y aquí corregimos La curva Corregimos la curva Y ahora como último Vamos a intentar Luego Vamos a intentar Esta parte de aquí Y esta parte de aquí Vale Vamos a cambiar luego El sentido A todas las calles Eso por supuesto Para que se quede operativo Y Vamos a ver Esta es de entrada Con lo cual Esta de aquí La cambiamos Esta es de salida Estas dos Tienen que cambiar Esta es de entrada Y estas Son de salida Vale Pues ha quedado seteado Perfecto Ya tenemos otra entrada Por ahí Esto ya vemos Que no ha crecido El comercio del todo Pero si las oficinas Pero bueno Mirad como la demanda De zona industrial Ha bajado bastante Ahora empiezan a pedir Un poquito más de residencias Que bien podíamos Pues por ejemplo Para que se vayan Amortiguando un poquito Podíamos rellenar Estas dos manzanas De aquí Y podíamos terminar De completar Estas dos de arriba Ahora vuelvo al otro No os preocupéis Ahora podemos plantear En esta de aquí Actívanme la guía Para vías Por favor Esta parte de aquí Y aquí cerramos Para plantear Otras dos Ahí de De zona De zona residencial Vale Bueno Planteado esto Vamos a intentar Sacar En esta parte de aquí Como una especie De carretera industrial Bueno Lo primero de todo Vamos a intentar Plantear Lo que es el distrito O O la La zona industrial ¿Vale? De De Ganadera Que en este caso Sería zona agrícola No Es con esto Perdón Con la zona agrícola Vale Aquí tenemos Todos los edificios Disponibles ¿Vale? Entonces Vamos a coger La herramienta distrito Y vamos A dibujar Una zona industrial ¿Vale? Pintar zona industrial Vale Perfecto Y vamos a Extenderlo Todo esto por aquí Y todo esto por aquí De momento Lo vamos a dejar Seteado así Vale Entonces ¿Cuál es mi idea? Mi idea es Intentar tirar Una carretera Vale Intentar tirar Una carretera Industrial Por esta parte De aquí Llevándolo Lo más ceñido A lo que es La 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 autopista Y ir sacando Pequeños caminos De tierra Por los que Luego ir poniendo Cada una de las granjas Y mi intención Es ir Mezclando Ir mezclando Los ¿Cómo decirlo? Los distintos Edificios que nos plantean La zona industrial Agrícola Con Directamente Industria Pesada Pero que esté orientada Por supuesto A la zona A la zona Agrícola ¿Por qué? Porque cuando tenemos Dibujado un distrito O una zona Industrial Agrícola Directamente Todos los edificios Industriales Que dibujemos Con las zonas De industria Se van a Dedicar Expresamente A lo que está Dedicado Esa zona industrial ¿Vale? Así que vamos a Vamos a plantearlo De esa manera Vamos a Coger la carretera Industrial Que la tenemos Aquí En esta parte Del final ¿Vale? Y por ejemplo Con 8 unidades Bajamos a Ras de tierra Que por ahí Lo tenemos Bien planteado Vamos a hacer Una pequeña Curvita Por esta parte De aquí Para perder El menos Tramo posible ¿Vale? Hacemos aquí La curva Directamente Hacemos otra Curva De Pues de Por ejemplo Ya podemos Ir haciendo Esta curva Por aquí Y de aquí Ya pueden ir Saliendo Caminos Perfectamente Y llenando Estas partes Y aquí Pues por ejemplo Ya nos Trañimos Hasta esa parte De la carretera ¿Vale? Perfecto De la De la Zona industrial Aquí Continuamos Recto Por aquí Y aquí Ya empezamos A hacerle Un poquito La curva ¿Vale? Esto por aquí Que esté un poquito Más ceñido Y por ejemplo Que vaya recorriendo Toda esa parte Voy a intentar Unirlo A esta parte De aquí ¿Vale? Esto Que le vaya Haciendo Todo el juego Vamos a Ver Como está dibujado El distrito ¿Vale? Pues puede llevar Por ejemplo Hasta esta parte De aquí No voy a dibujar Más ¿Vale? Voy a llevar Llevarlo Hasta esta parte De aquí Y voy a hacer Como un dibujo Que venga por aquí Y luego directamente Que se conecte A esta parte De tal forma Que haya vehículos Que directamente Puedan coger Esta conexión Oye Si les viene bien A otros Venirse por esta Zona industrial Y coger esta de aquí Pues perfecto Y así Deshagamos un poquito De tráfico Esta rotonda ¿Vale? Bueno Vamos a ir Haciéndole ese juego Vamos a ver ¿Vale? A lo mejor este capítulo Se extiende un poquito Más de lo normal ¿Vale? Porque estamos Un poquito liados Con esto Y si que me gustaría Dejarlo Un poquito planteado Y si puede ser Medio en funcionamiento Pues tampoco estaría mal ¿Vale? Vamos a hacerle un poquito Más el juego Por esta parte De aquí Un poquito Más Así Ya que se vaya Ceñendo Y aquí Ya vamos A ir bajando Vamos a quitar Los snaps Porque si no Se nos va a liar Un poquito más Ahí ¿Vale? Y ahora Los activamos Otra vez Y vamos Directamente A conectarnos A esta carretera ¿Vale? De tal forma Que las dos zonas Industriales Tengan dos salidas Directas A la A la A la autopista Que tampoco es una cosa Que me desagrade mucho Y esto vamos a ir Sacando pues Incluso los caminos Por dentro Entre ellos Pueden estar conectados ¿Eh? O sea Quiere decir Que esto Podemos tirar Aquí uno recto Aquí Perdón Este ya tiene que ser Camino de tierra ¿Vale? Aquí además En estos cruces No genera ningún tipo De Solo Simplemente un stop No genera ningún tipo De Pues de semáforo Ni nada Con lo cual Es algo que me agrada Esta parte de aquí Y por ejemplo El Eh Tenemos que poner El Edificio De la entrada De la zona agrícola Que es este Entonces Lo podemos plantear Por ejemplo Aquí en esta parte Me agrada bastante Vale Zona agrícola Eh Planteada Eh Tenemos granero pequeño Campo pequeño Eh De cultivo Campo de pasto pequeño Y Eh Campo para fruta pequeño Vale Tenemos Eh Diferentes tipos de cultivos Distintos Eh Vamos a intentar Esto ceñirlo un poquito Más ahí Aquí No tenemos opción Pues vamos a Intentar moverlo Con el movit A esta parte de aquí Y Bueno Eh La verdad que Traer aquí Tanto la luz Y el agua Va a ser una historia Así que Eh Voy a intentar hacerlo De una manera Un poquito rápida Y vamos a dejar Plantear los primeros Eh Campos de cultivo Vale Este por aquí Pues puede estar Planteado Hacia esta parte Aunque puede ser Por ejemplo Un poquito menos Largo Para que esto Por ejemplo Se pueda llenar Un poquito más Este si que puede estar Planteado hasta esta parte De aquí Por ejemplo Este Puede estar Planteado hasta esta parte De aquí No quiero tocar Lo que es mucho La La orilla de la costa Vale Porque Es algo que quiero Preservar Vale Y de momento Lo podemos dejar Por ahí Planteado Vale Me está gustando De momento Como está planteado Esto Luego entre ellos Podemos hacer conexiones Por ejemplo Podemos Coger y conectar Este por aquí Este por aquí Por ejemplo Y que se conecte A este también Por aquí dentro Y ir planteando Pues distintos Bueno Pero eso ya lo vamos A ir cerrando Cuando que Cuando vayamos Planteando Los distintos Campos Que nos ofrece Lo que es esta zona Industrial Ya lo iremos Planteando Más tranquilamente Vale Vamos a tener que plantear Otra torre de agua Y vamos a empezar A tirar de estas grandes Vale Para intentar Olvidarnos Por un tiempo largo Vamos a ver Cuanto Nos abastece Esto de agua Normal dulce De sobra Vale Perfecto Pues sin problemas Entonces Y de esto Vamos a intentar Plantear Esta es la El pura Interior Vamos a intentar Poner Interior Ecológica Pues vamos a intentar Ponerlas Por aquí Un par de ellas Ecológicas Vale Para que contaminen Lo menos posible Y estas de aquí Arriba Son exactamente Las mismas ¿Verdad? Si son en verde Y aun así Contaminan Por lo que hemos visto ¿Eh? ¿Lo habéis visto? Aun así Están contaminando Bueno Pues nada Vamos a dejarlo Puesto por ahí Vamos a ver Como vamos De aguas residuales Vale También vamos Un poquito al tope Entonces vamos A intentar tirar Pues lo que es Esta carretera Vamos a desactivar De los snaps Y vamos a ir siguiendo Vamos a Más o menos El curso de la carretera Vale Porque creo Que es lo más natural Para meter Las cañerías ¿No? A la vez que se hace La obra De lo que son Las carreteras Pues meter Las cañerías Por debajo Que es lo que Normalmente Se suele hacer En el En la realidad Vamos Tampoco es que Sepa yo mucho De construcción Ni mucho menos ¿No? O sea Quiero decir Que no No me toméis Como experto Ni Vamos Ni por asomo Pero bueno Hay ciertas cosas Que más o menos La lógica Vale Esto queda por aquí Perfecto Entonces Ya esto tiene agua De momento Vamos a dejar conectados Mira Este primer camino Y este segundo camino Por ahí Ya vamos conectados Y ahora lo único Que nos falta Es Traer el poste de luz ¿Vale? Que tenemos desactivados Todos los snaps Perfecto Y podemos ir Siguiendole Pues el juego A toda la carretera Por la parte de fuera Porque luego va a ir Al estar más o menos Pegada A lo que es la zona De De la autopista Pues se va a disimular Bastante Maldito pájaro Las notificaciones Del chipper este Lo voy a tener que desactivar Porque es que No funciona O sea Yo no las presto No les hago Ni puto caso Si he dicho mal Y pronto Y no entiendo Muy bien Por qué Que pintan en el juego Porque es que Yo creo que Nadie se sabe A nadie le importa Que un ciudadano Tenga un problema Con esto O lo otro Porque al final Lo acabas viendo Visualmente ¿No? Bueno Lo traemos hasta aquí Perfecto Y ahí Bien Lo tenemos planteado Vale Pues Pues bueno Más o menos Veis como Quiero tirar ya Un poquito De zona industrial Agrícola Y puedo ir planteando Por ejemplo Algún campo suelto Vale Llegamos a los 14.000 Conseguimos gran ciudad No tenemos ninguna casilla más Para desbloquear Pero si tenemos La planta solar Bueno De momento De hecho Solo tenemos Estos logros Que nos aparecen aquí La planta solar El centro de transferencia De residuos Que esto nos interesa mucho Para procesar Este Este contiene Tanto camiones de basura Como luego recogida de basura Y luego El procesamiento De los El tratamiento De los residuos Vale Que lo recoge La misma basura Y luego Los Los convierte En material reciclado Y en energía Eso nos interesa muchísimo Tenemos la terminal De autobuses Interurbanos Que esto también Nos viene bien Para la zona Que Para la gente Que quiera venir Desde fuera A nuestra ciudad Y los Centros de autobús Y metro Vale Perfecto Pues vamos a dejar Planteado Algún campo De cultivo Vale Por esta parte De aquí Por ejemplo Vamos a irlos dejando Un poco Escalonados Con una Diferencia De dos Perdón Vamos a cambiar Este Aquí Este Lo vamos a dejar Cambiado aquí Vale Este Otros dos Y este Otros dos Vale Y luego Por ejemplo Vamos a ir Planteando En este camino De aquí Se me ocurre Plantaciones Campo de fruta Pequeño Pues vamos a irlos Planteando También Así Escalonados De dos En dos Vale Dos por ahí Dos por ahí Y dos por ahí Vale Perfecto Y entonces En estos huecos De aquí Es lo que os he dicho Antes Vamos a intentar Dibujar Con el cuadradito Este Pequeñas zonas Industriales Vale A ver Que es lo que nos sale Pero para irle Darle un poquito De cuerpo Más creíble A todo esto Y no ver Un campo de cultivo Ahí Tirado un poco En mitad De la nada Vale Y vamos a ir Poniendo Y dibujando A ver Que es lo que nos aparece Vale Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Vamos a dibujar Otro poquito Por aquí Esto aquí Vamos a estar pendientes De a ver Que es lo que aparece Vale En esta parte de aquí A ver si son realmente Edificios Destinados a A la granja Box Factory Y cajas de madera Y esto Otra factoría Por ahí Bueno Pero más o menos Da el pego Como si fueran Las casetillas Que dependen Un poco De cada uno De los cultivos No me desagrada Vamos a dejar Pasar un poquito La 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 velocidad Del 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 tiempo Me gusta Me gusta como está planteado La verdad Me gusta bastante Así que vamos a dejar Esto planteado Por aquí Y con esto Nos vamos a despedir Vamos a Alejarnos con una vista Un poquito así General del capítulo Bueno Espero que os haya gustado Mucho el capítulo De hoy Y por supuesto Os cito al siguiente Que será el capítulo 9 Y seguiremos haciendo Y creciendo Toda esta zona Industrial Agrícola Y por supuesto Pues atendiendo Al resto de demandas Así que Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente capítulo Vale chicos Un saludo Hasta luego Y nos vemos en el siguiente capítulo